Dice Hola, buen día Dani, a la audiencia, a todo el equipo Muchísimas gracias por estar Sí, sí, ya me liquidaron ¿Cómo lo tienen? Pobre Guille En esta no te puedo defender porque Viste, yo tengo que hacer caso de lo que la productora dice No, 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 no Yo me adapté acá a los tiempos de ustedes ¿En tu casa también te tienen así? Sí, 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 sin duda No, dice Camila Gritan, gritan, no te creas que no Viste que uno tiene ese vínculo con los padres Que te peleabas por ahí El problema mío es que siempre estuve rodeado de mujeres Sí, es verdad Todas mujeres, en la familia en general Es verdad En la familia en general, tenemos tres varones contra... ¿Y actualmente también? Actualmente también ¿En la calle te acompañan señoritas? No, no, no Ah, no, no, pero pregunto, pregunto No, 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 en la calle no, tranquilo Solo, solo Tranquilo La cara de Camila Lo dice todo Bueno, querido, ¿cómo se preparan? Bien, bien, gracias a Dios Y a pesar de todos los inconvenientes que está cerrando este año Genio, ¿no? Sí, no entramos en muchos detalles Bien, bien, la verdad que como todos los años Preparado hace tres, cuatro meses el baile Con unas innovaciones, como siempre Siempre te digo que hay que subir un poquito la vara de lo que venimos Lamentablemente, te lo digo así por las circunstancias Tuvimos que aumentar un poco el precio Por lo que queremos implementar Pero bueno, esperemos que salga un lindo baile ¿Generó algunas quejas el precio? Y sí, 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 sí Razonables, lógicamente Razonables No, 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 no No me puedo poner al margen de la situación No, no, por supuesto Como está Porque es una cosa Pero bueno, los que vayan al baile Van a ver que está invertido todo En cosas que hemos armado y contratado Sobre todo los presupuestos se han elevado muchísimo, muchísimo Vos podés hacer un baile de 300, 250 pesos Pero lo hacés con dos foquitos y nada La entrada la tenés que hacer en un papel de servilleta Porque todo tiene su costo Bueno, es práctico, práctico, la verdad Ahora, después si querés ver un evento Como los que venimos realizando año a año Tenés que subir un poco Y bueno, lamentablemente los costó a todos Pero para hacer un baile de la manera que veníamos haciéndolo Tuvimos que... Y debe ser uno de los pocos que se sigue sosteniendo Porque, por ejemplo, San Pedro Que tuvo durante muchos años Que era un competidor directo de ustedes Ya este debe ser el tercer o cuarto año Que no hace su baile de año Mirá, en la zona El otro día estábamos hablando de ese tema En la zona, el único que quedó Aparte de nosotros Es Náutico Zárate Mirá vos Es Náutico Zárate Después no hay más bailes tradicionales así Pescadores creo que también lo anula En San Pedro Que también estaba hasta el año pasado Bueno, venimos ahí en el podio todavía Se han reducido a dos en la zona Pero bueno Vamos a tratar de mantenerlo Veremos cómo sigue la situación para el año que viene E implementar otra cosa Apoyando un poco a la gente Y ver el baile para no desmantelarlo Porque realmente los costos Te vuelvo a repetir Es una locura Pero bueno Vamos a ver Ahora vamos a este 2018-2019 Trataremos de que el tiempo nos acompañe Que eso es muy muy importante Viste que nosotros siempre estamos Las previas Las previas son unas tardes y unas noches espectaculares Y el 31-31 Propiamente O llueve O hay viento Bueno, pero han venido sorteando el clima En los últimos años Tres años Los últimos tres años Sí Fueron así Pero bueno Eso es aparte de lo que estábamos hablando Guille Y contame ¿Cuántas pistas va a haber? ¿Cómo va a ser el tema de las barras? ¿Qué es lo que tienen pensado? Las pistas son las dos comunes De una retro y la otra para todo tipo de juventud Las barras están laterales a cada pista El VIP que está arriba de la terraza Que lo tiene uno de los propietarios de la barra Y bueno, después hay unos adornos que hemos implementado este año No los quiero decir para que los vean No, no, para que sea sorpresa Todo con LED Y bueno, y hay un show de tipo láser En la pista principal Que este año lo quisimos implementar Yo ya del año pasado lo quería No se pudo Y este año sí Así que bueno Por eso te digo que los costos tienen su precio ¿Cuándo salen a la venta las entradas? Las entradas el 30 el domingo A partir del mediodía El horario de secretaría Hasta las 8 de la noche Y el lunes de las 10 de la mañana Hasta 20 y 30 20 y 30 20 y 30 ahora Y van a abrir las puertas el primero ya ¿A partir de qué hora? A la 1 de la mañana se abren las puertas Y ya está la gente de seguridad que está en eso Ya está todo hablado Así que a partir de la 1 de la mañana Ya se puede ingresar al baile Y escuchar un poco de música Hasta que baje todo el balón Exacto Y que es más o menos alrededor de las 4 de la mañana Y bueno Y esperemos tener una jornada muy linda Te espero el lunes Dale Dale, dale, dale Después te quedas para el brindis Sí, esta vez voy a venir Sí, la otra vez prometí Y no pude venir Pero te esperamos el lunes Y nos contás alguna alternativa más De lo que ya va a ser ahí en horas Dale, sí, sí Ya casi todo montado Y bueno Y vemos Así que dale Sí, sí, cómo no Sí, muchísimas gracias Gracias a vos por haber venido No, por favor Guillermo Grigón El presidente del Club de Regaltas Varadero Ya en las vísperas De lo que será El baile de Año Nuevo ¿Completan ustedes? Adelante Sechis Servicios Sociales Servicio de Cepelio Totalmente cubierto Todas las obras sociales Provinciales Y nacionales Afilice por una mínima cuota mensual Sechis Servicios Sociales